Entonces, como si tuvieras una charola, eso, baja los hombros, y justo aquí es la mera posición, ¿ok? ¿Qué le pasa? ¿Por qué toca a mi hija? Señora, tranquila. No, vi claramente que la estaba tocando. Por favor, le estoy corrigiendo la postura para que no se lastime. Estos son pretextos. Usted quiere aprovecharse de ella, pero yo estoy aquí para defenderla. Señora, por favor, tranquila. Por favor, hija, tranquila, cálmate, tranquila. Por favor, compórtate. Sí, pero... ¿Qué haces, amor? Nada. Se me fue el sueño. Ven, regresa a la cama. Vas a ver que en mis brazos volverás a dormirte. Ven. Ya convencí a mi mamá para que me meta a una escuela de ballet. ¡Qué padre! Yo también quiero aprender, pero mi mamá no me deja. Si le dices que vas a estudiar conmigo, a lo mejor sí te da chance. ¿Te imaginas? Las dos bailaríamos juntas. Tienes razón. Le voy a volver a decir. Regina, ¿ustedes también deberían convencer a sus papás para que los metan en una escuela de ballet? Estaría muy padre, pero mi mamá tal vez no me deje. La mía, tal vez sí. Estaría bien. Muy padre. Me encantaría. Podríamos ser bailarinas famosas. Ya te dije que no. ¿Por qué no? Porque lo digo yo y eso debe ser suficiente. Pues no. Yo quiero estar con mis amigos en la clase de ballet y tú no me dejas. Bueno, pues te vas a quedar con las ganas porque no va a pasar. ¡Ay, me chocas, mamá! Me quieres tratar como una niña y ya estoy creciendo. ¿En serio te pasas? Vale. De verdad no entiendo la actitud de Joaquina, mamá. No tiene sentido que le prohíba a Margarita estudiar ballet. Debe de haber alguna razón, hijo. Gracias, mamá. Pues yo sí voy a apoyar a Margarita. Solo espero que Joaquina reaccione y no sea un problema mayor porque... Te quedó muy rico. Gracias, mamá. No entiendo por qué Manuel no está de mi lado si siempre me ha apoyado. Hija, ¿por qué no le has dado una razón coherente del por qué no quieres que tu hija estudie ballet? Tú lo sabes muy bien, mamá. Por favor, hija. No tiene por qué repetirse el pasado. Es que nada me dice que no pueda suceder. Por eso no quiero que Margarita estudie ballet. Como yo no me lo perdono. Fui una... al no darme cuenta de lo que estaba pasando, hija. Mamá, mamá, no te preocupes. Tú tuviste que trabajar de tiempo completo cuando mi papá murió. Por eso no podías estar todo el día conmigo. Tuvo terribles consecuencias, ¿sabes, hija? ¿Eso es algo que te ha marcado toda la vida? Pero juntos sí se viene no denunciarlo. Pero yo no quería que fuera señalada por los demás. Mamá, yo tampoco quería. Por eso no le he dicho a nadie lo que me pasó. ¿Sabes, hija? ¿Cómo le agradezco a la Virgen que lo hayas superado, que hayas salido adelante? Mírate ahora. Estudiaste una carrera, formaste tu propia familia. ¿Sí? Mamá, no dejé que esta situación dominara mi vida. Y gracias a tu amor pude salir adelante porque no te separaste de mí. Pero hay noches que no puedo olvidarlo y vuelve a mi presente. Déjalo atrás, hija. Déjalo atrás. No te atormentes más. No, no puedo, mamá. Y menos ahora que Margarita quiere estudiar ballet. No quiero que se exponga a lo mismo que yo. Pero tu negativa puede provocar que se descubra lo que pasó. No puedes seguir diciendo que no sin una razón, hija. No, no, no. Ni Manuel ni nadie tiene que saber lo que pasó. Bueno, entonces permite que Margarita estudie ballet con sus amigas. Mira, te prometo que los días que no puedas ir tú, huyo. Si te fallé a ti, no le fallaré a mi nieta. Hola, mi nieta. Hola, pásale. Hola, maestra. Hola. ¿Cómo estás? Maestra, un favor. ¿Me puedo quedar en la clase? Ya, ma, ya vete. Ay. Nos vemos al rato. Ya. Ay, no, lo que pasa es que no pueden estar adentro para no distraer a los niños. Bueno. Ya te veo. Mi amor, vamos a... a conectar. Acuérdate de lo que siempre te he dicho. Nadie debe tocarte. Nadie debe sentir que invade tu espacio vital. Y recuerda, tu cuerpo es tu templo. Nadie lo toca. Ya sé, ma. Siempre nos lo están diciendo a mí y a mi hermano. Ya. Sí. Adiós. Nos vemos los días. Bye. 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mamá, gracias. Ay, no sabes cuánto tardó la junta con Tomás. Y no quería dejar a Margarita esperando. No te preocupes, hija. Así ya no me regreso en taxi. ¿Cómo va todo? Muy bien. Tiro. Regreso. Ok, Margarita, mira. Vamos a vernos acá. ¿Para qué no ves? La espalda tiene que estar derecha. Le subo las costillas. Muy bien. Los brazos como si tuvieras... No, no, claro que no está bien. ¿Qué? Que no está bien. Como si tuvieras una charola. Entonces, como si tuvieras una charola. Eso. Baja los hombros. Y justo aquí es la mera posición. ¿Ok? ¿Qué le pasa? ¿Por qué toca a mi hija? Señora, tranquila. No, vi claramente que la estaba tocando. Por favor, le estoy corrigiendo la postura para que no se lastime. Estos son pretextos. Usted quiere aprovecharse de ella, pero yo estoy aquí para defenderla. Señora, por favor, tranquila. Por favor, hija, tranquila, cálmate. Tranquila. Por favor, compórtate. Sí, pero... Definitivamente su actitud es inaceptable, señora. Y bueno, ¿y cómo espera que reaccione? Vi que su maestro tocaba a mi hija. El maestro ya le explicó que fue para corregir la postura de su hija. Esos son puros pretextos. Deberían de poner más atención en la seguridad de sus alumnos. Y eso hacemos, señora. Por eso, en cada salón ponemos una cámara de seguridad en la que monitoreamos que todo esté en perfecto orden. Y ahí claramente se ve que el maestro tiene toda la razón. Así que, aquí la única que actuó mal fue usted. ¿Defender a mi hija? Claro que no. No tiene caso que sigamos discutiendo, señora. Está claro que usted no quiere que su hija esté aquí. Y la escuela no permite ese tipo de escándalos. Así que, Margarita, a partir de este momento está dada de baja. Por mí, mejor. No entiendo tu actitud, Joaquina. ¿Cómo fuiste capaz de levantarle la mano a un maestro? No puedes solucionar las cosas pegándole a los demás. No está bien. Aparte de que es irracional lo que haces, provocas que sea más grande el problema. Margarita seguirá tomando sus clases de ballet. Pero tú no te encargarás de llevarla porque no quiero que la vuelvan a expulsar por tu violencia. Quiero decirte que me gustaría que esta situación no afecte nuestra relación. Siempre nos hemos llevado muy bien y no quisiera que fuera diferente. No se preocupe. Fue su hijo quien tomó esta decisión y lo entiendo. Y yo quise hacerle caso para no hacer más grande el pleito porque si me negaba seguramente Manuel seguiría peleando contigo. Lo sé y se lo agradezco. Lo que me pesa de todo esto es que no voy a ser yo la que esté al pendiente de mi hija. No te preocupes por eso. Yo lo estaré y no me voy a separar ni un momento de ella. Y bueno, si me aceptas el consejo trata de limar las perezas con Manuel y Margarita. Si lo haces verás que todo va a volver a la normalidad. ¡Qué bueno que ya estás aquí! Hola. Vámonos porque no quiero llegar tarde a mi primera clase. Claro que sí, mi amor, pero tranquila, que vamos con buen tiempo. Bueno, vente. Ya vamos. Vámonos. Venganos. ¡Vámonos! Gracias. ¡Eres 50 hasta el cielo! ¡S Teacher! ¡Vámonos! ¡A面! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aしい! ¡Vámonos! 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 CC por Antarctica Films Argentina